La última prueba de la segunda jornada de este torneo de atletismo U20, 5000 metros planos hombres. La segunda jornada de la segunda jornada del plan de tiempo reemplazó un plan de tiempo libre de la tarde. La segunda jornada de la semana jornada de la última jornada de la jornada del plan de tiempo reemplazó la jornada de despiertas. ¡Suscríbete! 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 y comienza dale Luchito salude dale Kenny 36 ese de placería se va de segundo muy difícil que se le vaya muy bien dale Luchito dale Luchito move dale Kenny dale Luchito dale Luchito dale Luchito dale Luchito de noche ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucho! ¡Uno 10! ¡Gracias, Lucho! ¡Gracias, Lucho! ¡Gracias, Lucho! ¡Nomín! ¡Gracias, Lucho! ¡Gracias, Lucho! ¡Varemos, Luis! ¡Aún 11! Yo lo recuerdo Ese deber Se está poniendo de primero Yo lo recuerdo En competencias acá y allá En el cross country también me parece que está Ahora se está metiendo con todo Ese que se puso en la punta Faltan 7 vueltas Y aquí está Loco 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 1 oz 1 oz 1 oz 2 oz 2 oz 1 ¡Vamos a mover! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luchito! ¡Dale, Kenny! ¡Viene ahí! ¡Vame, Luis! ¡Vamos, chicos! ¡Unos 14! ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Luchito! ¡Van a alcanzar al último! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Luchito! 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí van a pasar el último ya 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Kendy, pégate ahí! ¡Vamos, Luis! ¡Un ocho! ¡Dale, Kenny! Se despegaron ya los jóvenes. ¡Ay, qué pena! Se quedó el Kivá de tercero. ¡Qué pena! ¡Venía muy bien, pues! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Un ocho catorce! ¡Estás corriendo todavía! Sí, pero ya fue. No, van a pasar al de moche. ¡Ahora, no estás! ¡Vamos, Gris! ¡Vamos, Gris! ¡Vamos, Gris! ¡Vamos, Gris! ¡Vamos, Lluís! ¡Vamos, Lluís! ¡1'15! ¡Sit! Los 500 metros ya para terminar. 500 metros, van a pasar otros competidores que están rezagados. ¡Vamos Luchito! ¡Ústima vuelta! Aquí viene lo bueno. No lo alcanza, no lo alcanza, mire, ay, 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 no, no lo alcanza jamás, mira como viene ese hombre, eso viene desbocado. Vamos Luchito! Dale Lucho! Dale Luchito! Dale Luchito! a esta le quedan bueno muchachos, bueno se les falta una vuelta todavía no ha llegado un tercero, no ha llegado un tercero ha llegado, ¿seguro? no se, yo lo vi que iba de ulti ohhhhhh dale 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 ah, es el goquete era uno solo, entonces en pista voy a completar vueltas bueno perfecto perfecto vamos a sacar fotos de aquí chau profe, viene mañana profe? y de esta manera terminamos la segunda jornada estaremos presentes en la tercera jornada para cubrir el evento para cubrir el evento con nosotros las artritas y esa área de manchas que es cada parada la forma de cubrir el evento Gracias por ver el video.